El ministro Roberto Fulcar irá este martes a la PEPCA, el día de hoy, a entregar documentación sobre la adquisición de libros digitales. Él fue a la Cámara de Cuentas, ahora va al PEPCA, después va a Ética Gubernamental. Solamente falta que vaya al Palacio Nacional y le diga dos gracias al presidente de la República. Si el presidente fue una persona con pantalones de verdad, lo destituye también de la botella que le dio, el ministerio que le regaló ahora, lo nombró ministro sin cartera. Usted va a seguir siendo ministro sin una cartera, cobrando lo mismo. El tiempo va a poner las cosas en su lugar. Entonces usted está diciendo que a usted lo destituyó su presidente porque usted hizo cosas indebidas o porque él asume que usted hizo cosas indebidas. Es lo que usted está asumiendo. Acceso sin límites.